Sí, en las últimas 48 horas hemos realizado una serie de operativos dentro del departamento Marcos Juárez, bueno, todos relacionados a la ley de estupefacientes, obviamente, que es el área en la cual estamos trabajando desde ya hace un tiempito. Bueno, anoche se logró la prevención de dos sujetos masculinos acá en Marcos Juárez, la detención de ambos, el secuestro de un arma de fuego, una cantidad bastante importante de clorhidrato de cocaína y algo de marihuana también, y bueno, eso derivó a más allanamientos que se están cumplimentando en este momento, y bueno, en este momento nosotros hemos tenido más relacionados a la misma causa, tenemos elementos secuestrados de fraccionamiento, como es una balanza, y alrededor de 100 y pico de gramos de picadura de marihuana, y algo más también de clorhidrato de cocaína. En estos operativos de Marcos Juárez, entonces, serían tres los detenidos. Sí, sí, son tres los detenidos, los tres principales investigados en la causa, y bueno, y con estupefacientes secuestrados, en una cantidad bastante importante, no podemos dar mayores detalles porque todavía son causas que se encuentran abiertas en estado investigativo, pero sí que es una cantidad importante para la zona, y tenemos elementos de fraccionamiento que hacen aportar más material probatorio de que esta gente estaba comercializando estupefacientes, como así también las circunstancias en que se halló la droga secuestrada, en este caso toda fraccionada, en envoltorios pequeños listas para vender, incluso se llegó a secuestrar también una balanza digital. ¿Las personas detenidas son todas de Marcos Juárez? Todas de Marcos Juárez, sí. ¿Todas de Marcos Juárez? Sí, en la ciudad de Isla Verde, también el día de anoche, también tuvimos un operativo, este estuvo a cargo del personal de Colonia Italiana, bueno, cabe señalar, como ya lo vengo explicando, de que nosotros tenemos el departamento dividido en dos, con una oficina en Marcos Juárez y otra oficina en Colonia Italiana para la zona sur del departamento. Bueno, en lo que respecta a la zona sur, en el día de anoche también, anoche, perdón, también se realizó un operativo importante donde se secuestró también alrededor de 14 o 15 gramos de picadura de marihuana y se logró la identificación de una femenina y de dos masculinos quienes serían los responsables de la tenencia de este estupefaciente. Ahora estamos tratando de determinar el grado de responsabilidad o no en el comercio de estupefacientes. Todo esto se trabajó con la asistida de la ciudad de Corral de Bustos, a cargo del doctor Suchiati, quien es el que entiende en la causa. Así que esas más o menos serían las novedades en relación a la lucha contra el arco tráfico acá en el departamento Marcos Juárez. En lo que respecta a este último procedimiento que me contaba de anoche en Isla Verde, el operativo fue sobre la ruta, se detuvo a un auto que era quien transportaba las personas en el interior. Sí, sí, sí. Se hizo en la ruta y luego se terminó en una calle dentro de la ciudad de Isla Verde y bueno, ahí es donde se logró la prevención de estas personas y el secuestro de estos estupefacientes. Luego fueron puestos en libertad, pero continúa la causa en estado investigativo y no quita de que el día de mañana haya otra resolución de parte del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, eso ya es materia de investigación y materia que irá a resolver el fiscal cuando tenga todo el material probatorio. Por lo pronto, del operativo de Isla Verde no hay detenidos y por el operativo de Marcos Juárez, tres personas mayores de Marcos Juárez detenidas. Sí, sí. Y una cantidad importante de estupefacientes secuestrados.